Esto pasó en el Día Desde Cero. ¿Ves diferencias estructurales entre el kirchnerismo y el macrismo, o lo que hay es una diferencia de maquillaje entre una fuerza y la otra, y los casos de corrupción van a ser similares? Creo que todavía hay que esperar para ver cómo se desarrolla, pero los primeros indicios lo que muestran es que estamos cambiando de nombre, pero repitiendo las prácticas, y entonces sí lo que ocurre es la novedad de un nuevo gobierno tras 12 años de un determinado perfil. Que si se quiere lo que ocurrió también durante el año 99, tras 10 años de menemismo, es decir, que el nuevo gobierno llamaba la atención porque llevábamos una década de otro tipo de prácticas o de nombres y demás. Ahora, la sensación que me da, Sebastián, es que por ahora las prácticas son las mismas algunas de haber dicho de otro modo. Cambiamos de nombre, repetimos los vicios. ¿Y por qué digo esto, Sebastián? Porque, en definitiva, mientras que, por ejemplo, no modifiquemos la ley electoral y no modifiquemos la forma de financiamiento de los partidos políticos, necesariamente vamos a tener que tener una práctica de recaudación paralela para poder financiar la campaña. Dicho de otro modo, para que comprendan más aún y más clarito los oyentes, la campaña presidencial del año pasado, oficialmente, según los candidatos presidenciales principales, Massa, Macri, Scioli, sostuvieron que cada uno de ellos gastaron unos 200, 250 millones de pesos. Sí, la letra chica da igual. Lo relevante es que cerrás la puerta y los tres equipos de campaña, los mismos que dijeron a la justicia que gastaron entre 200 y 250 millones de pesos, te admiten que gastaron entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Cada uno.